Buenos días, ya estáis llegando, voy a poner por aquí hoy que tenemos un café, voy a ir preparando esperando a que se conecte la gente, que ilusión que estéis por aquí y no esté sola, que estas cositas siempre dan un poco de vértigo. Ya tengo por aquí a Bego, nuestra invitada especial de hoy y digo especial porque todas estamos aquí invitadas y todas somos especiales, que para eso hemos hecho este café de los lunes, para que los lunes, yo decía esta mañana, sean menos lunes y parezca que podamos arrancar con más energía. Fijaros que justo antes de empezar estaba pensando en esto que nos han hablado tanto de la fatiga pandémica, que seguro que habéis oído hablar de esta fatiga que ya se está haciendo larga y leía un titular de un psicólogo Israel Rodríguez Girald que decía que pensábamos que la pandemia era un paréntesis y lo que está ocurriendo es que es un desastre lento y esto se traduce un poco en que la sensación que tenemos es como de cuándo va a acabar esto y yo creo que eso es un poco lo peor, lo que nos está haciendo estar más decaídos últimamente, sintiéndonos con menos energía, con menos ganas y es esa sensación de esto parecía que iba a durar poco, que iba a ser un paréntesis y resulta que está siendo un desastre lento. Entonces hay muchas recomendaciones que podemos hacer porque si vemos las cifras, las cifras son alarmantes, es decir, se está viendo que está afectando a más de un 60% de la población en general, incluso hablamos de niños y adolescentes les está afectando en un 72%, veía que ponían las cifras, pero hoy leía también que por ejemplo en Cataluña 80.000 personas estaban necesitando ayuda psicológica urgente, 80.000 personas, entonces bueno no sé si las cifras son cifras exactas o es una locura, lo que está claro es que nos está pasando factura, buenos días, os estoy saludando por aquí, nos está pasando factura y qué podemos hacer, pues mirar cinco cositas rápidas, por un lado normalizar, darnos cuenta que como os decía antes, lejos de ser un paréntesis es lo que tenemos, entonces dejar de pensar bueno a ver cuándo acaba esto, bueno a ver cuándo acaba esto, porque esa expectativa nos está generando muchísimo estrés. Entonces primero normalizar, decir bueno esta es la situación que tenemos y con esto es con lo que yo tengo que jugar. Segundo buscar una estabilidad, es decir intentar dentro de la situación que estamos viviendo recuperar y recobrar la estabilidad que teníamos antes. Pues por qué hacemos estos cafés de los lunes, bueno pues por intentar sentirnos más cerca, yo os decía hay una distancia social que vamos a cumplir, pero la distancia emocional no nos pueden obligar a hacerla y como dice Beatriz hay que vivir con ello. Otra idea que podemos hacer, pues empezar a limitar la apatía, esta sensación que tenemos de no puedo más, ya empezaré otra vez, el postergar, se acabó, hasta aquí, ya está, ya está, es lo que hay. Es que cuando pensamos en el día a día se nos hace cuesta arriba, pero cuando echamos la vista atrás decimos, pues si no era para tanto, podía haber hecho las cosas de otra manera o incluso hay veces que decimos, la que me espera, ya con 40 años, ya con 30 y tantos. Bueno y cuando tengas 50, ¿qué vas a decir? Jolín, si tenía 30, estaba en la flor de la vida o tenía 40 porque no los aproveché, pues ahora. Ese yo del futuro viene a decirte, ya está, ahora fuera apatía y lo que estés pensando en, no tengo ganas, ya la haré, lo haces, no hay más. Decimos, tenemos dos lenguas, una en la boca y otra en el zapato, pues la que cuenta es la del zapato, o sea, la vida es movimiento, hay que moverse. Y otra idea que os doy y voy a pedirle a Bego que entre ya, que la tengo por aquí, es simplemente cuando veamos que no podemos más, busquemos ayuda. O bien familiares, amigos o profesionales, rodearnos de gente que nos pueda ayudar. Y yo tengo hoy aquí una profesional que nos va a echar una manita para hacer el día más agradable. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ya te tengo por aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, voy a fijar el título un poquito del café, ¿vale? Aunque, porque me decís muchas veces, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el café? Pues no lo sé, pues tomarnos un café en compañía y contarnos un poquito qué tal ha sido el fin de semana, cómo vas a abordar esta semana que empezamos, ¿no? Dentro de esta situación que nos ha tocado vivir. Y luego, antes de que nos metamos en eso, cuéntanos quién es Bego, Begoña, la ordenatriz. Bueno, pues como bien has dicho, en estos días, pues soy organizadora profesional. Tengo a ir a casas y organizar. Bueno, ahora con esto de la pandemia me dedico a todo. También online, a organizar horarios, pues todo en torno al orden y la organización. O sea, fíjate que también estás haciendo online. Sí, 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 sí. Hay gente que... Bueno, es que con la cuenta, que yo al principio no tenía muchos seguidores, tampoco es que tenga mogollón, ya sé, pero... Bego, Bego, ¿cuántos tienes? Nueve mil o nueve mil quinientos o... Fíjate que decimos, no tengo tantos, pero ¿conoces a nueve mil quinientas personas? No, la verdad es que no, no, no. ¿Y te imaginas a nueve mil quinientas personas en la puerta de tu casa o detrás de ti en la calle? Yo... Es verdad que nos quitamos mérito muchas veces en muchas cosas, ¿eh? Ya, es verdad. Pero bueno, sobre todo que yo viendo solo con una... Mira, acabo de recibir un mensaje, luego lo cuelgo, de una chica, se quedó viuda con 38 años, me parece que decía que tenía nueve hijos. Me ha dado permiso, ¿eh? Para colgarlo. Nueve hijos y que se había olvidado de ella, pues claro, pues imagínate ese dolor horrible y esa crisis que habrá tenido por dentro. Y decía que en mi cuenta que le había ayudado a revivir, a poner orden en su casa, dice que siempre había sido ordenada, pero que se había dejado. Esto es súper normal en mi trabajo, o sea, allá donde voy, normalmente es gente ordenada. Y es que le da vergüenza, que le digo, vamos a ver, vergüenza yo como mi madre, hacer vergüenza de cosas malas, de tenerlo desordenado, pues oye, con niños, con trabajo, con tal, pues eso se arregla. Y para eso estoy, que te da mucha pereza, pues para eso voy, porque así pones punto y final. Bueno, ya solo con ese mensaje y con, bueno, este de hoy es que me he puesto a llorar, imagínate, igual estoy flojita. No, pero fíjate cuánto nos exigimos, ¿eh? Con nueve hijos, pero como si tuviera dos, me da igual, viuda, o sea, una situación que te pilla así de improvisto y que te tienes que rehacer. Y de repente todavía seguimos diciendo qué mal, qué mal lo hago, ¿no? Nos seguimos cargando la mochila. Sí, 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 sí. Y entonces ya digo, bueno, pues me da igual, nueve mis seguidores. Bueno, pues solo con esta yo ya tengo que tirar para adelante en el día de hoy y para siempre. O sea, qué gozada poder ayudar. Me imagino que tú, bueno, tú más. Claro, pero fíjate qué bonito lo que dices, porque es verdad, hay nueve mil, pero esos nueve mil es uno más uno más uno más uno y con llegar a uno ya está mereciendo la pena. Porque cuando tenemos muchos, al final suele pasar lo que ocurre en las grandes cadenas, ¿no? En las grandes superficies, que ya se pierde esa personalización, ¿no? Yo cuando hay mucha gente que me dice gracias por contestar y digo, a ver, hay veces que no llegas, ¿no? Pero que menos que contestar a alguien que está dedicándole tiempo, que es lo más valioso que tenemos. O sea, que imagínate. Yo veo, doy fe de lo que dices, de que nos da vergüenza, que es verdad que tampoco lo entiendo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con lo que has dicho tú. Además, me ha encantado que es verdad que la gente ordenada es la que suele requerir tus servicios, porque llega un momento en que o te bloqueas o no sabes por dónde seguir o directamente es que necesitas ayuda. Y para eso hay gente que sabe de esto y que te puede decir, porque yo cuando viniste a mi casa, yo te dije, uy, qué vergüenza. Y tú decías, ¿vergüenza? ¿Vergüenza de qué? Si lo que hay que hacer precisamente es darse uno cuenta y poder ordenar las cosas. Claro, yo tengo una idea, pero tú llegas, claro, para eso lo has estudiado y de repente lo ves claro y dices, mira, esto mejor aquí, te va a hacer el día más fácil, más cómodo y parecen pequeñas cositas que luego te ayudan en el día a día, ¿no? Claro, claro que dices, bueno, pues mira, qué bien. Ya, me lo ha colocado Bego y ya es mantener, que hay que mantener. Ya ha quedado, ¿eh? Yo te aseguro que lo que hiciste sigue. Y además es que me acuerdo día a día, cada vez que voy a sacar el maquillaje y digo, esto aquí, esto aquí. Veo un bote medio gastado, digo, ¿para qué? Este sí está seco, a la basura. O sea, que queda, ¿eh? Queda. Sí, queda, queda. Es la gozada porque yo al principio decía, pues no me va a contratar nadie, este servicio es súper fluo. Y estoy viendo que cada vez somos más organizadoras y cada vez más la gente necesita poner un principio y luego continuar, que es verdad que es un pelín de esfuerzo, pues es eso, es devolver el bote vacío, tirar lo que he usado en el sitio. Pero si ya sabemos dónde va, está bien etiquetado, tenemos lo necesario, que tampoco se trata de tirar todo. Todo, no. Pero fíjate que organizas trasteros, que es una cosa que yo, vamos, cuando hablo con gente es la zona, pues eso, yo creo que se llama trastero por eso, porque metemos trastos. Y cuando veo los antes y los después, te entra una paz mental, una relajación que dices, yo quiero esto, Fami. Pero es que además tienes fórmulas mágicas que yo creo que eso se ha hecho viral. Has hecho un Reels, porque además yo la he hecho, la tengo en casa y lo uso para todo. Llego a mi marido, no sé si, o sea, quiero decir, igual es específico de una cosa concreta, pero yo la tengo hecha y llego a mi marido. Y esta mancha, digo, trae, una fórmula mágica. Y me está funcionando, ¿no? Sí, funciona súper bien. Sí, 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 sí. Está bueno, todavía no he hecho Reels, lo tengo que hacer, pero bueno, es que no me da la vida, claro, como, bueno, no sé si saben, me han conectado. Tengo siete hijos. ¿Solo siete hijos? Solo siete. Entonces, claro. ¿De qué edades, Bego? ¿De qué edades tienen tus hijos? Pues de todo. Estoy en lo mejor de la vida. De veintidós a siete. Acaban de... ¡Ostras! Tienes uno de veintidós. ¡Qué fuerte! Yo le digo que no, que se vaya. Digo, mira, vete que me estropeas la media y la gente empieza a calcular la edad que tengo. Vete, que no me vienes bien. Pero todo el mundo me dice a muchísimos más y yo, oye, joder, nada. Digo, ¿qué? No estoy tan mal. Y entonces... No, al revés. Estás estupenda. Lo que me llama la atención es que tengas uno de veintidós. Claro, tuviste jovencita. Muy jovencita. Sí, sí, sí. Y aún así has sacado siete adelante. Con mi desastre, caí en el desastre. O sea, lo que contaba esta chica. Lo entiendo perfectamente. Que a mí hay veces que Instagram, pues, me da rabia, precisamente. Y bueno, o sea, que cada uno hacemos lo que podemos. Pero que a veces queremos poner un orden y una perfección que no es real. O sea, a mí cuando me dicen, ordename la nevera. Y digo, mira, yo te la ordeno. Digo, pero te voy a contar. Si en mi casa pasa y estoy focalizada en el orden. Digo, es que en las demás igual. Me encantó el día que colgaste... No sé si... ¿Qué fue? ¿Lo del jamón york vacío o qué fue lo que te encontraste? No, una persona. ¿Limpia? No. Bueno, pongo de todo claro en mi casa. Es que pasa de todo. La mantequillera limpia, vacía, en la nevera, enfriándose. Enfriándose para que esté fresquita para la siguiente. Que nos cuente por aquí si a alguien le ha pasado. A mí me pasó el otro día, además, que habíamos comprado una trina de naranja para uno de mis hijos. Y como no se la bebió, yo la escondí en la nevera en la verdura. Porque digo, ahí no va a mirar. Y ayer cuando me llego y me encuentro el bote vacío, digo, pero, dice, es que me lo he bebido. Digo, pero ¿para qué lo dejas vacío dentro? Sácalo fuera. Y luego, además, se me ocurrió, dije, no debería haberle dicho esto porque esto es una bomba de relojería. Pero yo tengo un sobrino que en su casa tenía, su madre tenía Coca-Cola en la nevera. Y él iba, echaba un sorbito, echaba un sorbito, hasta que se dio cuenta que si bebía mucho, claro, se quedaba vacía la botella y su madre se daba cuenta. ¿Y qué hacía? Lo iba rellenando con agua. Entonces, un día que su madre fue a beber, dijo, oye, tú estás rellenando con... Y claro, ya confesó, dijo, sí, para que no se notara. O sea, fíjate si tienen trucos, ¿eh? Sí, sí, aquí el que no corre vuela. Claro, es que hay que tener trucos para todo en esta vida. O sea, pero claro, con siete, como dices tú, organiza una nevera, ¿no? Bueno, es que una nevera, es que en cuanto pasa un día y, claro, nueve manos abriendo la nevera, pues es que no va a estar ordenada en la vida. O sea, pero por eso digo, o sea, por eso retomo lo de antes, que digo, pues me da rabia a veces esa perfección o eso de tal, porque a lo mejor los que estamos en casa lo estamos viendo y queremos esa perfección y queremos ese orden o queremos, pues, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? ¿Qué te encontrarán, no? Y entonces, por ejemplo, tu cuenta es súper real. A mí me gusta porque dices, pues hoy, pues hoy un poco regular, pues hoy un poco, pues mejor, pues sí, pues vamos avanzando. Lo que es avanzar, pues que es bueno, pero que queremos evitar las cosas malas y es a lo que voy. Lo malo a veces nos lleva, esas crisis, ese problema, ese dolor, que no es bueno, que naturalmente lo rechazamos, pero nos hace avanzar y nos hace determinar una cosa y decir, ya está. Mira, Bego, por aquí nos dicen que les ha pasado también lo del tupper vacío. Claro. Y yo creo que lo que más rabia da es esto que cuenta Iri 15, que es cuando tú te haces en tu cabeza la idea de, uy, jamoncito, voy a tomar un poquito de jamón y llegas y te encuentras el envase vacío, que te da un subidón. Yo a mis hijos alguna vez se lo he hecho cuando han dejado el brick de leche vacío y llega, lo he sacado y le he dicho, ¿esto para qué es? Para el que viene a casa y no quiere nada. Porque el que dice, ¿quieres algo de tomar? No, nada. Pues espera, que te salgo de la nevera, que tengo un nada fresquito, que te va a encantar ese nada fresquito, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. Mira. Pero bueno, que tenemos que ir avanzando y poco a poco ir sabiendo cada uno lo que tiene. Y si estamos en menos cuatro, pues ir a un cero está muy bien. Y no tener expectativas falsas y dar la idea de ser maravillosos y tal. Porque, que yo sepa, es que, claro, para hacer el cambio hay que empezar por un pequeño pasito. Porque a veces, además, la costumbre que tenemos es ponernos el listón muy alto, que por eso los propósitos estos que nos hacemos de año en año, luego se van al traste, porque empezamos diciendo, voy a salir a correr todos los días media hora. Y luego, claro, en cuanto no cumples y no vas, al final dices, pues casi mejor que no, que ya no voy nunca, ¿no? En vez de decir, bueno, pues salgo a pasear. Si no puedo salir a correr, salgo a pasear. El primer día, un paso tranquilo y voy observando. El segundo día, paso más ligero. Y quien dice el segundo día no quiere decir días consecutivos, puede decir. Pero empezar a coger un hábito, ¿no? Una rutina. Y eso es un poco lo que hace el cambio, ¿no? Claro, justo. Sí, yo esto cuando organizo, que hay gente que me dice, mira, es que no sé ni por dónde empezar ni nada. Y les digo, bueno, ¿tienes agenda? Te me dicen que no. Y yo, no, claro, ¿cómo vas a empezar sin agenda? O sea, con las vidas que tenemos. Normalmente es tremendo, o sea. Claro, pero, Bego, ¿tu madre tenía agenda? Sí, mi madre es que ha trabajado fuera de toda la vida. Y mi madre era doña Listas. Sí, sí, sí. Fíjate, o sea, que lo has heredado también. No, no, o sea, no, somos muy distintas. Que va, ella es súper organizada. Y yo no, yo me he tenido que... ¿Cómo? Yo no, yo no. ¿Qué? No, o sea, yo me he tenido que hacer. Yo cuando ya... Parece mentira, ya sé que... Sí, sí, parece mentira, no nos engañes. O sea, la ordenatriz no es nada organizada. Borra eso, espera, rebobina. A ver. No, yo siempre lo cuento. O sea, cuando ya están los siete aquí, que ya sé que llegan poco a poco y que tal, pero cuando ya llegan los siete y yo empiezo, me empiezan a salpicar las cosas. Tú sabes eso que de repente en el día, uy, si tenía médico, uy, si no sé cuántos, uy, si tal. Iba, iba, o sea, totalmente, soy muy despistada encima y tal. Y yo, sí, me lo apuntaba en la agenda, pero la agenda se me quedaba en casa. Me lo apuntaba en el móvil. ¿No tienes esta? ¿Esta agenda no la has usado nunca? Muchas veces. Esta la he usado muchas veces. Cambiarme el reloj y tal. Cuando apareció el móvil en mi vida, fue un antes y un después, ¿eh? Porque lo de las alarmas es, para mí, es fundamental. Pero por eso entiendo también cuando, claro, cuando la gente me dice, ah, o sea, o sea, ¿me entiendes? Y yo, pero ¿cómo? Y yo soy tú, o sea, yo soy el del futuro, ¿sabes? O sea, que lo entiendo perfectamente. Entonces, yo me desorganicé muchísimo. Ya te digo, yo no sabía ni por dónde me iba el aire. Y mi madre, no mi madre, siempre apuntaba todo y todo tal. Y además, todo lo que tenía que hacer, lo hacía en el momento tal. Yo soy de procrastinar. Y bueno, luego. Y tal, o sea, yo hago muy rapidillo lo que me gusta, pero lo que no me gusta mucho, no lo hago. Y luego, al revés, en cosas de casa y eso. Yo soy más, lo que has dicho antes de lo de la fórmula mágica y manual. Claro, con siete hijos, como no sepa de manchas, pues voy mal. Porque me da mucha rabia que vayan mal mis hijos. Digo, o sea, no por no haber tenido siete, tienen que ir mal. No, no, no. Tengo una lavadora y ahí me dio. Y entonces, me he metido en ese campo. He visto que con cinco cosas se pueden quitar la mayoría de manchas. Y luego he ido averiguando, pues como tú has visto, la fórmula mágica que quita cosas para que no pueden ir a la lavadora, de sofás, de correas, de persianas, de capatos. Y de capicería de coche. Efectivamente, sí, sí, sí. Y luego, pues yo qué sé, y viva el bicarbonato y el vinagre. O sea, que es que yo misma... Fíjate qué bueno lo de la agenda, porque yo estoy... Estás hablando y estoy haciendo memoria de mis padres. Es verdad que mi padre y mi madre eran muy organizados y yo creo que lo he heredado de ellos. Pero no recuerdo esto de la agenda. Claro, no era como ahora, ¿no? Que ahora hasta tenemos un método y tenemos los calendarios que has dicho tú del móvil. Pero veo que está por aquí contestando gente y sí que están diciendo que sus padres también lo apuntaban todo. O sea, que no teníamos a lo mejor un método tan así como tenemos ahora. Pero claro, es lo que dices tú. Quiero organizarme y no tengo ni agenda. Pues vamos a empezar por... Mira, el otro día lo leí, yo creo que fue en un post tuyo, me parece. O no sé, que para el tema, por ejemplo, de casa, cuando dices cambiar las sábanas, limpiar cristal... Que hay cosas que no las haces a diario, pero que te las tienes que apuntar, ¿no? ¿Cuándo he cambiado las sábanas de la habitación de los niños? Pues si te pones, yo qué sé, sábados. Ya sabes, todos los sábados. O cosas así, la campana, ¿no? Limpiar el filtro de la campana. Eso, a mí no se me había ocurrido nunca. Claro, cuando era joven iba a decir. Pero al final, en el día a día, te toca ir haciendo esas organizaciones, ¿no? Justo, sí. Y mejor apuntárselo para, por lo menos, si nos acordamos a los seis meses, poder recurrir a eso y decir, ah, bueno, pues efectivamente. Porque es que hay mucha gente despistada. Y, bueno, y más que despistada, tenemos muchísimas cosas encima. Claro, pues eso era lo que te iba a preguntar, Bego. Pero, ¿qué harías tú? O sea, tú haces un calendario, porque por aquí Eva, 54-16, nos dice, yo lo apunto todo, si vieras el de la cocina. Pero, por ejemplo, tú haces uno para comidas. Sí. Otro compras, ¿no? Porque una cosa es la comida, otra la compra. Otro, tareas de los niños, extraescolares, médicos. Otro, lavar, tundas, cambio de cojines, almohadas. Todo eso. Sí, 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 sí. O sea, lo que pasa es que lo tengo. Va por casa, niños y luego médicos. Claro, el momento médicos en mi casa es tremendo. Y luego, ¿qué pasa? Revisiones. Claro, las revisiones. O sea, a mí se me pasan los años como si fueran segundos o minutos. O sea, directamente. Exactamente. Entonces, yo qué sé, pues espérate, la vacuna de la de seis años, pues la tengo que poner por no sé cuándo. Y todo el mundo dirá, pues qué tontería, porque eso con su cumpleaños. Pero hay veces que los médicos sí te avisan y te lo recuerdan y hay veces que no. Entonces, hay que estar ahí. El dentista, pues otra cosa. O sea, sobre todo de cosas no urgentes. Y lo peor de todo, las madres nos olvidamos de nosotras. Entonces, ese ginecólogo que hay que ir, esa revisión que es súper importante, que se cogen cosas, gracias a Dios, antes de tiempo, y que te llevas un susto a lo mejor, pero curable o tratable, pues es. Ay, que te pierdo la voz, que te entró una llamada a lo mejor. Me han llamado. Nada. Suele pasar, suele pasar. Se bloquea, si se puede, pero bueno. Y eso, y entonces, claro, pues eso hay que apuntar en el día de... Me da igual. Entonces tienes uno de casas, uno de la casa, otro para los niños, otro para las comidas. Sí, sí. Entonces, la verdad es que yo unifico en una carpeta de estas de anillas. Y entonces, eso es como para que lo vean todos, porque bueno, como van teniendo algo de edad, pero vamos, incluso lo mira la de 10 años, ¿eh? Que le digo, vete a la carpeta y donde pone tu nombre. Y entonces está, ay, mamá, pues ya he sacado y tal. Entonces, lo pongo en galgas y que tenemos que ir al dentista. Y tiene la radiografía del dentista y tiene lo que tenía que hacer, no sé qué. Me cojo esa galga y me voy al dentista y ya lo tengo todo solucionado. Que yo me voy al ginecólogo y tal. Entonces, me apunto a coger pruebas, que las pruebas las tengo en otro lado. Y pues cojo las pruebas, la meto en esa galga y luego ya cuando vuelvo a casa, lo vacío, lo pongo y digo ya, revisión. Es que fíjate que importante es tener organizado para que sepas que cada cosa tiene su sitio y un sitio para cada cosa. O sea, porque si no, lo que suele ocurrir, por lo menos a mí, es que llego a casa con el papel del médico, lo dejo en la entrada porque no tengo un sitio. O sea, lo tengo, pero no lo tengo a mano. Entonces, luego voy acumulando y al final llega el día en que digo, venga, a organizar papeles, ¿no? Pero de esta manera, como dices tú, ya sé lo que tengo en cada cosa. Incluso si tus hijos lo saben, como dice aquí, por ejemplo, Marqués Celabert, yo tengo un calendario y todos lo ven, ¿no? No sé si has visto, Vengo, la película de Santiago Segura, la de Padre Noé Más Que Uno. Bueno. ¿Has visto el calendario de la cocina? Esa es mi casa, de verdad digo. Ah, mi casa. Santiago Segura está en mi casa. Claro, es que yo te estoy imaginando y estoy pensando, ¿cómo tiene que ser con siete hijos? Que bueno, ya tienes uno de 22, pero el momento extraescolar de tenis, no sé qué, pues a ti te llevo y de paso practicas tenis aunque tú fueras de baloncesto, da igual, ¿no? Y luego ese, yo claro, en casa sí que es verdad que los azulejos de mi cocina, que son grandes, los uso de pizarra. Ah, qué guay, claro. Y entonces tengo ahí el menú de la semana, ahora tengo la tabla de multiplicar del 9, que se la estaba aprendiendo uno de ellos. Entonces, bueno, es un poco el, no es muy estético, pero... Bueno, es práctico, ¿no? Y ya está. Claro, pero fíjate lo de la pizarra esta que te digo, me parece una idea buenísima, porque además así todos lo ven, ¿no? Y llegan ahí y pueden ver lo que hay fijo. Y luego ya los huecos que quedan ya se rellenan con lo que se haga, ¿no? Con lo que se pueda hacer. Sí, sí, sí. Y además ellos mismos. Y también, oye mamá, que tengo cumpleaños, claro. Antes de la pandemia, ahora ya se nos ha olvidado. Es verdad, es verdad. El viernes en mi casa era una locura, o sea, porque tres pueden ir solos, pero cuatro no. Entonces, esperarte porque tal. Y claro, cumpleaños. Oye, ¿a qué hora voy a recoger? Cuatro cumpleaños, claro. ¿A qué hora voy a recoger? A las ocho. Y claro, ya a las dos últimas que me contestaban decía, oye, mira, lo siento, pero no... O sea, a las ocho seguro que no estoy. Porque es que... Mira, me estoy acordando, Bego, de una mamá que me reí un montón. Lo que pasa es que no recuerdo quién era. Tiene una cuenta en Instagram que contó que, como muchas veces las mamás, vamos un poquito rápido a algunas, no sé cuántas de aquí, que levante la mano. Todas. Decía que había recibido... Pues esto que estás en un chat de grupo de WhatsApp y recibes un email de, hoy es el cumpleaños de Juan, lo celebramos el domingo, ¿no? Entonces, esto que te da por leer en vertical o leer de lado, ¿no? Como se suele decir. Y entonces le digo, hoy es el cumpleaños de Juan. Y le dijo a su hijo, pues venga, que te llevo a cumpleaños. Un niño con cuatro años llegó a la casa, le abrió la puerta el padre y le dijo, bueno, te lo dejo, ¿a qué hora vengo a por él? El padre llegó y le dijo, pues no lo sé, yo voy a estar aquí toda la tarde. Dice, bueno, pues luego a las ocho y media o así vengo por el vale. Se fue y cuando vuelve a las ocho y media dice, pero ya se han ido todos. Dice, ¿qué todos? Dice, del cumpleaños. Dice, el cumpleaños es el domingo. ¿Cómo que es el domingo? Bueno, claro, se presentó el niño allí en el cumpleaños. Bueno, de hecho, creo que le llevó regalo. Y luego, claro, el domingo le decía al niño, mamá, ¿qué hacemos? Nos presentamos un regalo, volvemos a llevar. Pero que el niño le decía, mamá, ¿y la tarta no la sacaban? Y yo decía, mamá, ¿la tarta no la sacaban? Yo allí solo. Y claro, estuvo solo con el amiguito. Pero dice, esto es lo que tiene leer los mensajes rápidas. Así que imagino que tú, con siete, pues de esto de ir de cumpleaños a uno, a otro, pues habrá anécdotas de todo tipo, ¿no? Bueno, y llevarle los regalos, cambiaos. Cambiaos. De la niña de infantil, dárselo al de, hombre, la eso no, porque ya van solos un poco y eso. Pero sí, en primaria sí me pasó. Sí, de estar en sexto de primaria, que además ya se creen tiarrones los niños. Y llevarle, pues yo qué sé, el juguete. El videojuego de Fortnite al niño que cumplía cuatro, ¿no? ¿Eh? Y la madre que me diciendo, está que moderna, ¿no? El regalo. Mira esta, la que se supone que cuida la educación. Sí, porque es verdad que además cuando tenéis más de tres o cuatro hijos, que es como lo normal iba a decir, ¿no? Muchas veces la carga y la presión que hay es el comentario de, pues que si tienes tantos no los vas a poder cuidar bien. Y claro, tú como has dicho, a mí me gusta que vayan atendidos porque aunque tenga siete, eso no quiere decir que para mí cada uno es uno. Es único, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y además, pero es verdad que es fácil que se nos vaya de las manos. O sea, vamos, que yo termino organizando precisamente porque a mí se me fue de las manos y bueno, que puedo seguir siendo un desastre, claro, pero bueno, digo... Y un desastre organizado, ¿no? Sí, eso. Y eso, intentar controlar un poquito, dentro de no ser medio top, que hay mucha gente que me escribe, uy, me encanta tu cuenta porque es que a mí me chifla el orden y me encanta la limpieza y me encanta tal y digo, no, pues yo no, 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 yo no soy así. Y digo, o sea, aquí a cualquier top se puede poner de los nervios conmigo, ¿sabes? Porque que no, que luego tú lo sabrás, es que luego hay gente como muy demasiado focalizada y quieren controlar y claro, y la vida es justo todo lo contrario, a controlar. No se puede controlar, luego vienen ansiedades y cosas que es mejor. Es lo que has dicho tú antes con lo de la exigencia, ¿no? En cómo nos exigimos tanto y fíjate, yo creo que a lo mejor una de las cosas que has aprendido es a relativizar. Después esto no sale tan perfecto como yo quería, pero sale, ¿no? Que es un poco lo importante. Es orden con orden, dice por aquí mi querida Mónica, mi compi, Mónica Coatz Infantil, que ve a muchos papás en consulta y que efectivamente, si es que hay que empezar por algo, hay que empezar por un poquito y de ese poquito ir manteniendo, ¿no? Que es la clave y además es la clave en todo porque nos pasa con las rutinas de los niños. Cuando empezamos a aplicar rutinas y por aquí nos decían, le he puesto un calendario a mi hijo, lo que ocurre es que luego nos falta esa supervisión y ese mantener, ¿no? Y es ahí donde un poco fallamos. Pero luego yo te quería preguntar, así que no te quiero robar más tiempo. Tú, cuéntame cómo haces tú para cuidarte y más con siete hijos, emprendiendo, con un negocio, además sé que estás en la radio, ¿no? Que estás en un programa también colaborando, o sea, madre mía, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces para cuidarte tú? Bueno, no me cuido mucho, la verdad. ¿Cómo se nota que esto no está preparado? No, tú tienes que decir que no voy a mentir y no voy a mentir. Pero te diré, es verdad que, bueno, a mí me da la vida a mis amigas. Entonces, cuando estoy un poco, bueno, o sea, primero mi familia, claro. Pero si eso está bien, es verdad que yo necesito estar bien. Si yo no estoy bien, yo no voy a poder hacer que los demás estén bien. No voy a poder servirles. A ver, que ahora también, como este término está denostado, pero como servir, como yo sobre todo elegí ser madre y ser emprendedora. Entonces, si no estoy bien, está claro que no voy a poder atender bien a mis hijos, está claro que no voy a poder atender bien al cliente y así todo. Entonces, dicho esto, es verdad que yo antes no le daba ninguna importancia. Y la gente es una floja. ¿Qué tal eso de dormir? Está sobrevalorado. He dormido poco. Y tal, claro, hasta que te da algún yuyu de cansancio y dices, pues igual no está sobrevalorado. Igual está valorado en normal y me voy a cuidar. Y entonces, cuando estoy así fatal, hago dos cosas sobre todo. Lo primero, parar. Parar, meditar y volver a... Es que esto yo comprendo que el que no lo haya hecho suena a súper raro. Claro, justo lo que te iba a decir. Digo, la gente que dice, yo no tengo tiempo de eso. No tengo tiempo de meditar. ¿Cómo paro yo a meditar con un niño aquí y el otro...? Pues el que no tiene tiempo, que lo haga, pero el doble. Pero el doble. Toma ya. Toma ya. Tal cual. ¿No querías caldo? Toma dos tazas. De hecho, a mí me lo dicen. No, no, no. Es que no tengo tiempo. Digo, no. Pues, lo siento. Y, de hecho, alguna que se ha reído. Bueno, claro, ya terminó siendo amiga, ¿no? De, a lo mejor, del cliente. Bueno, claro, no, a lo mejor no. Claro, porque cuentan cosas que ya, por supuesto, tengo que estar... Pues, es que, repito, como tú, que te cuentan cosas, me imagino que a veces muy tremendas. A lo mejor no tan tremendas, a lo mejor cosas normales. Pero, pero es su vida. Es su vida, pero me lo están contando. Eso yo tengo que estar callada como una muerta. O sea, y si a lo mejor... Crea una confianza, ¿no? Al final. Porque es abrir las puertas de tu casa. Es que... Exacto. Sí, sí. Es que, claro, yo meterme en una casa o en una agenda o en un tal... Claro, es que al final terminas. Bueno, pero entonces, ¿pero tú qué haces? Pero tú... Pero tú... No, entonces, yo es que desayuno y entonces voy corriendo y entonces no sé cuánto. Y yo, no, no, es que tienes que parar, ¿no? No, porque es que mira atrás. No, y entonces, claro, porque es que mi hijo... Y entonces te cuenta que su hijo es hiperactivo y entonces es muy nervioso. O uno, por ejemplo, hace poco, que era muy agresivo. Y entonces estaban viendo como tal, le recomendé tu cuenta. Ponte en contacto con ella. O sea, que es que tal vez que voy de tu parte, digo, lo que quieras, lo que quieras. Pero yo no le voy a decir a Diana ni quién eres ni qué nada. Vamos a focalizar. Entonces, fíjate, de una cosa salieron un montón. O sea, le di como otras alternativas que se me escapan a mí, pero que yo sé. Entonces, yo tengo que estar callada, ¿no? Pero esa gente que está tan atacada, lo primero, lo primero, parar. Porque no saben eso, no saben. O sea, lo más fácil o lo más superfluo es decir, ay, claro, es que no sé qué hacer de comida. No sé ni qué hay en nadie. No sé qué tal. No, espérate. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es que hay que parar. Entonces, hay que parar. Claro, es que cuando tienes ese desorden mental, no puedes ponerlo fuera. No puedes. Es como al revés. Y parar es súper difícil. Entonces, yo lo primero que hago es eso. Meditar y tal. Y reconectar conmigo. Cada vez lo tengo que hacer más. O sea, digo, lo estoy haciendo fatal, ¿sabes? Porque... Claro, pero fíjate que lo que estás diciendo está muy bien porque cuentan. Y es verdad, es el peligro que tiene Instagram, que ves casas en Instagram súper bonitas. Yo por lo menos soy la... Además, a mí es que me encanta la decoración. O sea, yo soy una decoradora de interiores frustrada. Y a mí me encanta. Y claro, cuando veo esas casas de revista y veo la mía, pues digo, claro, ¿para qué te comparas? Si es que el problema es que te estás comparando y no te tienes que comparar. Efectivamente. Y yo, por ejemplo, he visto tu casa y digo, oye, Diana, es que tu casa está muy bien. Y está muy organizada y está muy bien. Está muy bien. Es verdad, es que no es una casa que digas, bueno, qué horror. Allá donde mires hay que hacer una reforma o hay que tal, ¿no? Bueno, porque claro, la gente a todo esto no sabe. Aparte de mis siete hijos, yo trabajo con mi marido. Tenemos un estudio de arquitectura e interiorismo. Entonces, claro, también veo muchas cosas, ¿no? Y también vine al orden, también vine un poco por ahí. Cuento un poco más mi vida para que la gente vea. Que entienda que tienes una cocina preciosa, que yo me muero de envidia cuando la veo. Y claro, ahí detrás hay pensamiento, organización, trabajo, profesionalidad. Claro, claro. Bueno, y la segunda cosa que te iba a decir para cuidarme es estar a mis amigas. De hecho, aquí hay varias conectadas. Y entonces, digo, te necesito un café. Pues te voy a decir una cosa, porque hay amigas muy malas, ¿eh? Hay amigas muy malas. Hay una tuya que me ha escrito y me ha dicho, dale un besito a Bego de mi parte. Es Laura, de Organize for Harmony. Me ha dicho que estoy esquiando y no os voy a poder ver. Qué cerda. Pues ya está. Laura, me caes mal. Así, tachada. Cuando luego lo vea, que lo sepa, que hemos hablado de ella. Digo, eso no puede ser. Dime que estás comprando. No me digas que estás esquiando. Tachada como todo el mundo. O sea, que es lo suyo. No, qué buena. No, pero ha parado, como dices tú, ha parado, se ha tomado unos días libres, ha desconectado y luego vuelves a la rutina. Y eso, lo que a veces pensamos que es egoísmo, es que es autocuidado. Sí. ¿No? Si yo estoy bien, pueden estar bien los demás también conmigo, ¿no? Y me siento bien conmigo misma. Sí. Entonces, que no pensemos que es egoísmo. Pensemos que es necesidad. A mí, yo lo cuento muchas veces porque recuerdo en un taller, hablando de esto del autocuidado, yo estaba diciendo que hay que hacer cosas que uno se sienta bien. Pues salir con las amigas, como dices tú, tomarte un café. Y uno de los padres que estaba allí le empezó a dar un codazo a la mujer y le dijo, ¿ves cómo ir al fútbol no es malo? Digo, claro, búscate tú. Lo que pasa es que muchas veces, lo que suele ocurrir es que la pareja se busca un hobby, pues salir con la moto, irse al fútbol, quedar con los amigas. Y nosotras, ¿no? Nosotras nos quedamos en casa, ya quisiera yo, ¿no? Y decimos de, ya me gustaría a mí tener su agenda, irme yo. Pues hazlo, 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 deja de cargarte, porque a veces pensamos, es que es mi responsabilidad y si yo no lo hago, no lo hace nadie. Bueno, pues prueba a ver, prueba a ver, a ver si se queda sin hacer. Y si se queda sin hacer es que no era tan importante, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Y decir, pues mira, yo tengo, igual que tenemos días para todo, el día del descanso. Mira, es que me va a dar un chungo. Y repito, es que si me da un chungo, ya no estoy para nadie. Y tenemos casos cercanos. Seguro que todo el mundo tiene casos cercanos de, pues iba tal o cayó enfermo o tal. No por no cuidarse, ¿no? Pero digo que a mí esto que me parecía una tontería, repito, digo, pues no, no es una tontería. Hay que cuidarlo y hay que agendarlo. Y hay que agendarlo. Porque a ver si no voy a haber tiempo. Y entonces luego, sí que cuando te da el chungo, dices, ay, pues lo que decías tú. Vaya, pues cuando tenía 30 años, que me veía ya tan cansada. No sé, yo con 30 años, claro, tenía a tres niños muy pequeños. Y claro, pues te ves cansadísima. No te da para nada. Es verdad que no te da para nada. Pero bueno, pero decir, yo quiero esto. Hago una cosa. ¿Qué me gusta? ¿Quiero aprender una cosa? ¿O quiero andar? ¿O quiero, yo qué sé? Empezar lo que hemos dicho antes con cosas pequeñitas. O sea, no pretendamos de repente, si yo me encargo de los niños y estoy sola en casa con ellos, de repente ponerme como meta, leerme un libro todos los días, ¿no? Y que se se llama Autocuidado. Empieza con una página. Eso. Además, leer una página es fácil. Y lo bueno es que en cuanto veas que has leído una página y te da tiempo a dos, eso te da un subidón. Sí. Y dices, pues a lo mejor tengo más tiempo del que pensaba. Sí. Y esto, para eso sirven también además las agendas, ¿no? Porque muchas veces anotar esas pequeñas cosas que hemos hecho en el día y decir, venga, tengo 10 minutos, pues 10 minutos me pongo una canción. Me pongo un vídeo, me pongo un podcast. Me tomo un café de 30 minutitos y luego sigo, ¿no? Entonces, empezar por algo pequeñito. Porque por aquí dicen, ¿cómo hago yo para descansar con niños que son pequeños, no? ¿Quién se queda con mis hijos? Claro. Claro, a veces el foco lo estamos poniendo en lo que no podemos hacer. Claro, tienes hijos y no los puedes dejar. Haz algo con tus hijos. ¿Qué hago cuando los niños son pequeños? Pues mira, es que a lo mejor te parece fatal, pero duerme la siesta. Si ellos duermen la siesta, duerme la siesta. Y además diles a los niños que lo siento es en el alma, pero que ese reloj, cuando marque el puntito con el 5, y entonces le hemos puesto a las 5 de la tarde, entonces te pueden ir a molestar. Entonces, vamos enseñándoles el tiempo. Es que hay muchísimas cosas, claro. Les enseñamos el tiempo, el respeto a mi tiempo de sueño. No, nos creemos, no me digas. Es que ahora estamos en un momento en que nos creemos que ser padres es tener que hacer todo, estar siempre para todos. Agendarles todo a los niños, solucionarles todo. No, perdona, nos estamos equivocando. Mira, yo pongo siempre, veo un ejemplo que me lo contaba una de mis profes de máster, Anadela, y es que es tal cual. O sea, las madres nos han dicho que cuando nuestro hijo nos dice, mamá, tengo sed, vamos corriendo por el vaso. Y lo que le tenemos que decir es, yo también, ¿me traes un vaso de agua? Y le estás enseñando a tu hijo a colaborar, a participar, a ser empático. Y pensamos que eso es ser menos madre, al revés. Le estás ayudando y le estás capacitando. Y eso es ser madre igual. Entonces, que tus hijos están viendo los dibujos, te tumbas con ellos y te duermes. Le dices, chicos, 15 minutitos. Y estás con, yo por lo menos lo he hecho, ¿eh? He estado con ellos mientras ellos estaban viendo 15 minutos. O lo que te decía antes, si estás jugando porque tienes que estar con ellos, pues a ellos les pones un juego y tú al lado te pones tu podcast. Claro. Y estás ayudándoles a darle lo que sea y se lo explicas. Y les dices, venga, mamá va a escuchar 15 minutos. Y este es el ratito de mamá. Y cuando ellos ven que tú te cuidas y que tú te dedicas tiempo a ti, empiezan a respetarte. Porque muchas veces decimos, es que mis hijos no me respetan. Es que si tú no te respetas y no les enseñas que te tienes que respetar tú, ellos no lo van a entender. ¿Cuántas veces vamos sin peinar, peinándoles a ellos y decimos, no me respetan? Pero ¿y tú? ¿Qué imagen les estás dándoles? ¿Les estás dándole imagen de que mamá es lo último? Justo, justo. Bueno, el día que a mí me dijeron, mamá, todas las mamás van súper bien. Y tú no, yo, claro. O sea, totalmente, iba como podía, tal. Y pues mira, en ese momento de verdad dije, o sea, no pueden tener vergüenza de su madre. O sea, ellos qué culpa tienen de tener a una loca que ha tenido siete hijos. Claro, fíjate, vergüenza no tienen. Pero mira, justo antes de empezar el café me he puesto el jersey y me lo he dejado ahí subido, así como muy rara, muy fea. Les digo a mis hijos, bueno, ya estoy lista. Y me han dicho, no, mamá, sí, no. Y digo, ¿no estoy bien? Y me han dicho, no. Y digo, ah, vale. Entonces he ido, me he arreglado un poquillo y le digo, mejor. Y me han dicho, sí, ahora sí. Claro, también tenemos que involucrarles. Muchas veces nos preocupamos de que ellos estén bien y no nos preocupamos de estar nosotros. Entonces vamos a darle a cada uno su sitio y que vean que mamá tiene también el suyo. Y que mamá es importante, ¿no? Hay muchas mamás que a mí me dicen, no, me he quitado del gimnasio porque tengo que hacer los deberes con mi hijo. No, mal. Claro, claro, porque además vas a estar con él enfadada, cabreada, porque no hace los deberes, porque no estudia y encima tú te has quitado del gimnasio. Habla con tu hijo y dile, mamá necesita esto y tú necesitas esto, vamos a organizarlo. Eso es, eso es, sí, sí, sí. Y luego ayudar, porque luego también a lo mejor por aquí hay muchos matrimonios o muchas parejas y no es por nada, ¿eh? Pero que es que las chicas somos normalmente como, no, 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 que papá está descansando, no, no, papá está trabajando, papá es intocable y mamá es tocable. En nivel máximo, ¿no? Entonces, sí, nosotros a lo mejor no podemos ir al querido de al lado, ¿sabes? A nuestro santo y decir, oye, pégame un cable que aparte de quedarte tú con ellos o tal, pues por eso, porque yo me voy al gimnasio o porque me voy con mis amigas o por lo que sea, tal. Pero ellos también que vean que, oye, no, es que mamá se está duchando y no se entra en el baño. Vamos, no sé, yo es que como me he duchado con todos casi ya y... Sí, bueno, yo ya eso ya, las puertas giratorias, esto ya es otro nivel. Todas situaciones... Yo creo que lo que decía cuando he empezado, el este, hay que normalizar y hay que darse cuenta de la realidad que tenemos. Y no pretender que si tengo tres niños pequeños no vayan a venir con los juguetes a la cocina, persiguiéndome por la casa, ¿no? Entonces, a veces, no te enfoques en lo que no puedes, enfócate en lo que puedes y eso cómo lo puedes transformar, ¿no? Exacto, exacto. Que, oye, que era media hora este café. Oye, fíjate. Que es que me quedaría horas, pero esta gente tendrá que trabajar, chicas. Sí, vamos a dejarles que se cuide. Que me encanta que me digáis que para vosotras es el autocuidado este cafecito, que a mí me ha encantado tomármelo con vego, aunque sea así virtual. Pero, bueno, es una manera de, oye, de sentirnos más cerquita. Así que, nada, que seguimos cada uno a lo nuestro, a empezar la semana. ¿Cómo se presenta tu semana, vego? Me ha dicho por aquí, Patricio. Intensa, intensa, pero muy bien. Intensa. Bueno, ¿de siete días? De seis, por lo menos hasta el sábado, sí. Hasta el sábado seis. Bueno, pues vamos a empezar por el primero que soy. Eso. Y vamos a empezar con alegría y seguro que la semana va para adelante. Bueno, pues muchas gracias. Que sigáis a vego, ¿vale? Que tiene muchos tips y muchos trucos y muchos consejos súper sencillos. Y, además, otra cosa que te iba a decir, que es que no tienen precio. Porque, además, es que los regalas. Y yo pienso, es tu trabajo, pero cada vez que, además, yo hay muchas veces que la escribo así por privado y le digo, oye, ¿qué se hace? No sé dónde, ¿qué se hace? No sé qué. Y ella te contesta. Entonces, bueno, yo te pido perdón por abusar de la confianza. Para nada. Pero en tu perfil tienes eso, destacados todos. O sea, que muchísimas gracias que acudáis al perfil de vego, que, además, va a llegar a los 10.000. Ay, por favor. Y luego a ver qué vas a hacer con 10.000 personas detrás de ti. No sé, pero voy a decir, ir a Estresitia, aunque sea mentira, ¿sabes? Pero es Facebook. Me emociona. Di que sí, di que sí. Luego, el primer día que pones un enlace, dices, ¿y a dónde mando yo a la gente? ¿A dónde la mando? ¿Verdad? Bueno, que muchísimas gracias a todas las que habéis estado aquí tomándoos un café. Vego, dicen por aquí que eres encantadora, Belén. Ay, qué bueno. Dicen que eres un sol. Así que muchísimas gracias a todas las que estáis aquí, que sois un sol también. Y que no os olvidéis de cuidaros y poneros en primer lugar, ¿vale? Y nos vemos el lunes que viene con otro cafecito. Muy bien. Cuídate mucho, Vego. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.